Rica la cumbia Ya viene la fiesta madre querida Y vamos al baile que da amarilla Allí tomaremos buenas bebidas Y bailaremos de noche y día ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Los mullayos quieren bailar con ella Porque son bonitas, preciosas y bellas ¡Uh, uh, 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 uh! 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 ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, 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 uh, 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 uh! ¡Oh, uh, 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 uh! Gracias.